Compartiendo la visión, les presenta un segmento donde muchas cosas te quedarán claras en el tema de la salud. Este es tu segmento, Bienestar Único, con Claudia Muñoz. Bienestar Único se complace este día en poder traer a ustedes un profesional de la salud. Él se llama Ricardo Silva. Él es cubano y nos trae mucha información importante porque creo que muchos de ustedes se podrán haber preguntado en algún momento si de jóvenes podemos evitar o aún teniendo una condición ya de edad lo que es la demencia. ¿Qué tal doctor? ¿Cómo estás? Buenas tardes Claudia. ¿Qué tal? Bueno, sí, respondiendo a tu pregunta. Obviamente las demencias no son enfermedades que afloran de forma súbita. Son enfermedades que dañan el sistema nervioso central, entiéndase por esto, en este caso el cerebro. Y provocan daños, trastornos en lo que es nivel de memoria, lenguaje, incluso comportamiento de las personas. Hay tres tipos de demencia, hablando de estos trastornos, que son los más comunes. Porque existen otros que dependen de, tienen causas infecciosas, tóxicas, etc. Algunos de ellos son, pueden ser reversibles, dependiendo de la causa. Pero estos tres causan trastornos irreversibles. Y estamos hablando de uno que todo el mundo conoce, que es el Alzheimer. Alzheimer. Otro menos conocido, que es la enfermedad por cuerpos de Louis. Este Louis se deletrea L-E-W-Y. Una palabra, es del inglés, por lo cual se pronuncia así. Y tenemos la demencia vascular, que es lo que más comúnmente vemos. Bueno, el Alzheimer también, últimamente, en los últimos años, muy comúnmente. Sí, muy comúnmente, correcto. Pero la demencia vascular es lo que siempre vimos en nuestros abuelitos, como se van deteriorando mentalmente, perdiendo sobre todo la memoria y después otras habilidades. Otras habilidades, sí. Psíquicas o, digamos, mentales. Y es a partir de una causa vascular, más que de otras. Pero las dos primeras, se invocan muchos factores. Incluso, actualmente, hay una teoría que habla de no verlo como enfermedades, tanto como, o sea, deterioro degenerativo, como un intento del organismo por reparar un daño que hay en la célula. En este caso, hablamos de la neurona. Ya. Entonces, tú me estás diciendo, doctor, que lo que es Alzheimer y la otra enfermedad que comentaste de Louis, son condiciones, se está hablando de que son condiciones que el cuerpo está manifestando para repararse a sí mismo? Sí, exactamente, eso es lo que dice esta teoría. En la demencia de Alzheimer, se habla de una proteína que se llama beta-amiloide. Y en la demencia de los cuerpos de Louis, se habla también de los brillos de una proteína que se llama tau, además de la otra. Estas proteínas se van acumulando en lo que es el citoplasma de las células, que es donde están todos los pequeños, los órganos, los que son, digamos, como muy pequeños órganos que hacen que las células funcionen como un todo. Y obviamente interfieren en todo lo que es el metabolismo celular, todo lo que es el funcionamiento. Se invocan muchas, muchas causas para este proceso degenerativo y sobre todo sustancias tóxicas. Se hablan también de medicamentos, de que las vacunas, igual como está invocado en el autismo. Lo cierto es que si evitamos los productos tóxicos, si comemos sanamente, podemos prolongar o también en algunos casos evitar que estas enfermedades nos afecten. ¿Cómo hacer esto? ¿Cómo lograr esto? Claro. Bueno, la audiencia siempre, o sea, nosotros queremos saber, doctor, ¿cómo podemos prevenir una condición que ya es bastante, digamos, amplia ya y que muchas personas están sufriendo de estas condiciones, digamos, mentales? Tal es que hasta yo me he podido enterar de que hasta el suicidio tiene una condición de tipo nutricional en el cuerpo que hace que las neuronas o el cuerpo entienda una condición y eso mande una señal a ese extremo de un suicidio. ¿Es así? Sí, claro. Se invoca, hay un neurotransmisor que es la serotonina. Que cuando los niveles de serotonina están bajos, aflora la depresión. Entonces la depresión puede ser causa importante de suicidio, visto así. De hecho, estos pacientes con estas enfermedades degenerativas comienzan a tener estos tipos de trastornos depresivos y pueden llegar a ser. Se altera la conducta también, ellos pierden algunos conceptos morales que antes tenían, por decirlo de alguna manera, y se desinhiben en muchas cuestiones. Y esto está por la afectación de áreas en el cerebro. Estamos hablando del Alzheimer, en este caso, pues estamos hablando de la parte del sistema límbico, la parte del hipocampo en la memoria, la corteza prefrontal, donde también estos juicios se generan, se hacen en el individuo. En la parte de, en la enfermedad de los cuerpos del Louis, aparece algo muy similar a lo que, la clínica, la sintomatología, muy similar a lo que se ve en el Parkinson. Entonces se le llama Parkinsonismo. Estamos hablando de rigidez muscular, de temblores, y toda una serie de síntomas, un rosario de síntomas que se ven en el Parkinson, se ven en este caso, que no es Parkinson, pero por eso se le llama Parkinsonismo, porque es similar al Parkinson. Bueno, pues en estos casos hay otra hormona involucrada que es la dopamina. Es fácil entender que si estamos hablando de enfermedades en las cuales las neuronas están alteradas, tienen sustancias que se convierten dañinas para ellas, y a la vez son proteínas producidas por las mismas células, lo que hablábamos. Sucede que esas neuronas no van a ser capaces de producir los neurotransmisores, que son sustancias químicas que permiten la conexión entre ellas. En dependencia del sitio en que esté afectada por la patología, es el neurotransmisor que más se ve dañado en este caso. Habría que ser quizás un poco más específico en esto y entrar en detalles un poco técnicos que quizás en alguna otra ocasión pudiéramos hacer, pero estamos hablando de manera muy general. Muy general, correcto. ¿Y qué hay de la nutrición, doctor, con respecto a toda esta condición de la demencia? Sí, muy importante. Llegar a la nutrición, o creo que comenzar por la nutrición, es vital. Yo siempre comienzo hablando de algo, y me gusta y no me cansaré de decirlo, volvemos a los orígenes. Hace más de 2.500 años dijo Hipócrates una frase que para mí es genial, y es que él dijo que tu alimento sea tu medicina, y que tu medicina sea tu alimento. Entonces, entendido así, podemos deducir de este pensamiento que si comemos sano podemos evitarnos muchas de estas enfermedades degenerativas, por ser las que estamos hablando ahora, muchas otras más, pero estamos hablando de enfermedades degenerativas del sistema nervioso central, y podemos vivir, tener una mejor calidad de vida. Inclusive, hay productos, que son los productos llamados nutracéuticos, y estos productos nutracéuticos pueden, no digamos, en dependencia también del estadio de la enfermedad, pero pueden revertir síntomas una vez que la enfermedad ya se ha manifestado. Si un producto puede revertir síntomas, cuánto más no podrá evitarla. Correcto. Si lo comenzamos a tomar en edades tempranas de la vida. Incluso, muchos de estos productos los pueden consumir los niños sin ningún tipo de riesgo, porque su nivel de toxicidad es nulo, o sea, no tienen efectos adversos, si estamos hablando de frutas, vegetales, productos totalmente naturales. Y yo creo que en realidad es la única manera que hay de curar. Otro tipo de tratamiento, a mi entender, y quizás voy a ser un poco osado en decir lo que voy a decir, pero para mí es tratamiento paliativo, que en medicina llamamos tratamiento paliativo, tratamiento que se da para el cáncer, cuando ya no hay más nada que hacer, es mejorar síntomas y signos. Y llevándolo un poco a las enfermedades crónicas, es lo que se hace muchas veces. Controlarlas, pero mejorando los síntomas y signos. Usted no está poniendo como su diana la célula, no está poniendo los mecanismos celulares, que es lo que la medicina ortomolecular maneja de cierta forma. Esta medicina ha sido muy atacada, sabemos por los grandes intereses de la industria farmacológica, y no hablo de dejar de tomar medicamentos, pero hacerlo de manera inteligente y tratar de minimizar esto, siempre que lo podamos evitar, con el uso, suplementarnos, y además de suplementarnos nutricionalmente, estamos ingiriendo salud, o sea, componentes, digamos, principios activos que producen salud celular. ¿Y qué me puede decir del arándano? Una fruta que nosotros hemos conocido y que se habla también de que es el rey de las frutas. Sí, es muy correcto. Bueno, el arándano, que es lo que se conoce en inglés como blueberry, y esto se llama la reina de las frutas. Yo quiero hablar específicamente de este producto que se llama Sunrise, que es de Kayani, que yo lo llamo que es un pool de antioxidantes, porque contiene toda una serie de antioxidantes, principios activos contenidos en varias frutas, que se conocen como super frutas, super frutas, como le quieran llamar. Pero el más importante, o sea, el corazón de este producto, es precisamente lo que me mencionabas, Claudia, el arándano silvestre, y específicamente este contiene arándano silvestre de Alaska. Este arándano silvestre de Alaska tiene cinco veces más potencia, y estoy hablando de investigaciones que se han hecho, que el arándano que podamos encontrar en cualquier supermercado. Entonces, si a eso le sumamos, que tiene además otros 22 principios activos de potentes antioxidantes, tenemos aquí algo, una herramienta muy, muy, muy potente, muy importante para luchar contra la oxidación celular. Y hablando de las enfermedades degenerativas, pues creo que sí tienen muy, mucha importancia, porque este arándano silvestre contiene unos productos que se llaman anthocyaninas, que se ha podido comprobar que atraviesan la barrera hematoencefálica. Una de las causas por las cuales están también tan difícil tratar la sintomatología de enfermedades como el Alzheimer, enfermedades degenerativas, es que es difícil encontrar sustancias, principios activos que atraviesen esta barrera hematoencefálica. Imagínense a ustedes una barrera, una coraza, llamarlo de alguna manera, que tiene el cerebro como protección, el tejido nervioso como protección a toxinas, a bacterias, incluso a medicamentos, drogas, para que no penetren al interior de las neuronas y las dañen. Entonces, esto es una ventaja, pero a la vez se convierte en una desventaja cuando hablamos de tratar de curar enfermedades con medicamentos que lleguen allí. Entonces, estas anthocyaninas pueden llegar al interior de la neurona porque atraviesan la barrera hematoencefálica y remover en parte algunas de estas toxinas, de estas sustancias que están dentro de las células y que entorpecen. Están perjudicando las neuronas, ¿correcto? Exacto, correcto. Entonces, por eso es que se ha visto y hay muchos testimonios de pacientes que han comenzado a tomar los productos de Cayani y hablamos de este específicamente, pero es más bien tomar lo que se conoce como el triángulo de la salud el triángulo es el Sunrise, es el Nitro, el FX o el Extreme, cualquiera de los dos y luego está el Sunset. Me gustaría, si me lo permite el tiempo, hablar un poquito de estos dos también porque el Nitro que es un potenciador de la producción de óxido nítrico ayuda también a mejorar la salud celular de las neuronas, el sistema nervioso puesto que actúa como un neurotransmisor y además favorece la producción de estos otros neurotransmisores. Más, el Sunset específicamente con su contenido de unos antioxidantes muy potentes que es una forma de vitamina E llamada tocotrienoles ayuda también no solamente a remover radicales libres sino también potencia la producción de hormonas o neurotransmisores del sistema nervioso central y háblese, entiéndase lo que mencioné anteriormente serotonina, dopamina estamos hablando también por ejemplo de melatonina que se puede encontrar over the counter en muchas farmacias y sabemos que se usa para regular los ciclos del sueño que es por lo que más las personas lo conocen pero no es lo único que regula en realidad regula todos los ciclos biológicos la melatonina si como no es producida por la glándula pineal que se proyecta aquí en el entrecejo si hablamos de chakras son centros de energía también se consideran entonces esta melatonina regula no solo eso sino también todo lo que es ciclos entiéndase menstruación variaciones de la tensión arterial y de la frecuencia cardíaca a lo largo del día ciclos que pueden ser de 24 horas de 28 días o 30 o un mes o de años incluso regula lo que es la maduración sexual entonces estamos hablando por eso entendemos es fácil entender porque cuando tenemos una desregulación del sueño tenemos tantos problemas aparejados a estos problemas esto ayuda también a dormir y tengo testimonios personales en mi familia que están tomando el producto y les hay la madre llevaba muchos años con insomnio y luego de dos meses de estar tomando el triángulo comenzó a dormir mucho mejor y de hecho ya lo está haciendo sin hablar de otros de otros efectos dolores articulares que le han desaparecido otros que se han mejorado todavía no estamos hablando de dos meses estamos hablando de un proceso correcto de un proceso es que de un proceso degenerativo doctor que ha tenido el cuerpo por falta de alimentación o por desnutrición o por también por la misma comida que se está ingiriendo la gente está teniendo muchos efectos con respecto a su condición o sea el poder ver a tu madre en una condición muchísimo mejor yo creo que es el deseo de todos nosotros como hijos el poder ver a nuestros padres y como les quiero compartir también porque con mi mamá también ha tenido un efecto bastante interesante y es que mi madre tiene 40 años de diabética y el doctor su doctor le quitó el merformin cuando ella ya tenía 8 meses tomando el producto y ella pudo dejar de tomar el merformin porque ya no lo necesitaba su páncreas estaba funcionando en una cosa aunque todavía está tomando insulina o sea todavía se está poniendo insulina pero ya el doctor ha tenido que bajar la dosis de insulina porque no es no es toda la necesidad que ella tiene para para lo del páncreas y seguir con lo de la diabetes o sea como pueden ver tenemos nosotros un producto y dicho también por el doctor las condiciones en las que Kayani trabaja el cuerpo y como ayuda a las células correcto doctor porque esto básicamente lo que necesita el cuerpo es un algo que le pueda ayudar a repararse a sí mismo porque ese es el trabajo que ella sabe hacer correcto quiero que se entienda algo a nosotros cuando empezamos bueno desde que desde que estudias biología te comienzan a decir que la célula es la unidad fundamental y básica del organismo correcto entonces como puedes entender que vas a tratar a un organismo vivo tratando los síntomas si lo ideal es tratar la célula de ahí emana todo si no tratas la célula no estás curando se está perpetuando una condición anormal que hay dentro de la célula por un mecanismo bioquímico entiéndase producción de sustancias químicas en la célula y esto regula las enzimas las proteínas todo lo que hay en la célula pues esto regula el funcionamiento que es lo que llamamos metabolismo celular entonces si no mejoras eso si no tratas eso si no haces eso la diana de tu terapéutica de tu tratamiento entonces no vas a eliminar la enfermedad vas a tratar síntomas vas a atenuar los síntomas pero la persona va a estar con el padecimiento o sea va a estar dependiente de un medicamento inclusive va a tener más efectos adversos y yo quiero enseñar algo respecto a estos productos de Cayani ya sin hablar de que los tocotriandolas también tienen actividad anticancerígena y que ayudan además de lo que hace el Sunrise con los los antioxidantes que tienen un efecto modulador no sólo del metabolismo de regular el metabolismo sino del sistema inmune o sea modular es llevar al equilibrio y esa es la condición básica y es sorprendente ver como todos estos productos que estos científicos tan brillantemente han logrado reunir eso es lo que hacen llevar un estado de homeostasis que es como lo llamamos en medicina a todos los procesos biológicos y de metabolismo que ocurren en la célula como ven es muy interesante lo que el doctor nos está comentando hoy y es lo que yo he querido a través de todos estos programas en los cuales queremos informarles y dejarles saber lo importante que hay que hay suplementos nutritivos que los pueden ayudar a un nivel en el cual como está diciendo el doctor aquí a nivel celular su sistema inmunológico se puede ayudar y todas las condiciones el cuerpo puede trabajarse a sí mismo pero con el material correcto con lo que nosotros consumimos es lo que el cuerpo puede lograr hacer así que yo los invito a que nos visiten en el www.bienestarunico.kayani.net y si quieren nos llaman al 305-582-2014 si quieren y tienen más preguntas respecto del tema doctor le quiero agradecer muchísimo su visita yo sé que no va a ser la última porque quiero que nos lleve y nos ayude a entender muchas otras condiciones que se están padeciendo en el cuerpo en las cuales por supuesto este producto maravilloso nos puede seguir ayudando y trayendo luz a esto que es la medicina y que por supuesto hay una salida más natural para todas las personas muchas gracias ha sido un placer estar aquí con ustedes y de alguna manera poderle llevar salud a los televidentes y pues nada cualquier cosa que tengan cualquier duda también a través de ustedes pues yo los puedo guiar les puedo ayudar en responder esas preguntas ok ahora nos estamos despidiendo pero sin antes decirles y que no se les olvide suscribirse a nuestro OVM Radio en Youtube y por supuesto no dejen de mostrar el www.ovmradio.com allí también nos pueden conseguir esta es Claudia Muñoz y Bienestar Único muchas gracias este fue tu segmento Bienestar Único con Claudia Muñoz aquí por tu programa favorito compartiendo la visión